Creo que Carlos muestre inmediatamente acá, están instaladas estos espacios que son para ir reciclando. Rápidamente vamos a conversar con la Secretaria de la Junta de Vecinos de Parque San Sebastián, la señora Leticia Méndez. Cuéntenos, estamos viendo acá, para ustedes como vecinos, qué tan importante es contar con estos espacios de reciclaje, que muchas veces generan algunos inconvenientes también, porque hay personas que no utilizan de buena forma estos espacios. Bueno, tú lo has dicho mejor que como lo voy a decir yo, de verdad estos espacios son muy útiles, nuestros vecinos sí los utilizan y los utilizan en buena forma. El problema es el afuerino, el afuerino si ve que está lleno, deja, por si acaso pasa. Pero yo les digo, a esos afuerinos que dejan su bolsa con botellas, con cajas, que nosotros lo seguimos con las cámaras de televigilancia, le hacemos el seguimiento, buscamos a quien corresponde y después le hacemos una llamada de atención. Lo llamamos, le decimos lo que hizo, a veces no reconoce, otras no. Pero ¿qué hacemos? Cuando lo reconoce ya sabemos que no lo va a hacer. A la segunda, no solo lo vamos a denunciar en la municipalidad y eso es lo que se espera, que la gente entienda, que la gente se eduque, que la gente sepa que cuando está lleno, está lleno, no hay nada más que hacer. ¿Les ha funcionado? Porque, por ejemplo, el de las botellas plásticas vemos que está todo adentro. Obviamente el tema de las cajas de cartón se complica un poco porque está llena la batea y hay harto afuera, pero ya está también trabajando para limpiarlo. Pero ¿ha funcionado el sistema que tienen ustedes? Están coordinados como vecinos, obviamente, y eso les permite resguardar también la limpieza de este espacio. Por supuesto. Gracias a Dios nosotros tenemos una muy buena comunidad. Somos muy unidos. Tenemos un WhatsApp donde nos decimos todas las cosas que están pasando en el minuto y eso nos ha servido muchísimo. Tenemos una muy buena relación también con las bateas, que también cuando nosotros la necesitábamos, la traemos, entonces ahí botan los vecinos las cosas grandes. Pero estos residuos que son las botellas, los cartones, de verdad es un temazo porque nosotros dejamos las botellas como corresponde y viene el afuerino y la deja donde no corresponde. Así que ahí nuevamente el llamado a la gente que no es de este sector acá en Simón Bolívar que ustedes efectivamente están haciendo un resguardo a través de las cámaras de televigilancia para que tengan de antemano la precaución y eviten un mal rato. Exactamente. Se ven enfrentados con nosotros como vecinos y con la autoridad porque no corresponde. Muchas gracias a Dios que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por venir. Ahí nos estaba esperando, tenía que hacer la vecina. Está el alcalde también, Patricio. Estamos viendo, alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viendo ahí estos espacios. Son más de 350 que hay en la comuna, ¿cierto? Para el reciclaje. Pero pasa mucho que hay vecinos que no hacen un buen uso, alcalde. Cuesta todavía entender esta lógica del resguardo del medio ambiente y del reciclaje, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros estamos iniciando una campaña por un temuco sustentable. Y acá te das cuenta tú que tenemos cartones que son reciclados porque este camión es especialmente solamente para cartones. Aquí se hace separación en este camión y estamos haciendo un llamado a los vecinos para que ocupen bien estos lugares y también el plástico, ¿no es cierto?, y los vidrios. Porque, ¿qué pasa? Claro, si aquí tenemos, tú creas el plano ahí, todos los distintos lugares en la ciudad que tenemos y que vamos a trabajar con una nueva fundación que nos va a colaborar en unas semanas más, donde vamos a fortalecer este tema, pero si la ciudadanía no nos colabora, esto se vuelve en un micro basural y afecta a los vecinos. Entonces, eso es lo que queremos, el llamado que estamos haciendo, porque recién tuviste cuenta que se fue la batea que fue solicitada por la Presidenta de Junta de Sino, donde habían colchones, donde habían materiales que no se lleva, basura que no se lleva el camión. Pero, ¿qué pasó? La mitad la ocupó una constructora de forma irregular, porque las constructoras tienen que, por obligación legal, ellos ocuparse de su destino final, de su escombro, en las escompleras legales. No es nuestra batea. Entonces, nos llenan la mitad de la batea con escombro y queda solamente un porcentaje para los vecinos y eso también lo estamos fiscalizando. La idea es que esta campaña, que va a estar en los distintos medios de comunicación, en la ciudadanía y todos aquellos que tienen conciencia medioambiental, nos colaboren en esto del reciclaje y en los lugares para que los dejen, cuando estén llenos, se los lleven a otro lugar. Ahora, alcalde, imagino que esto va a venir acompañado con otras herramientas, pensando en lo siguiente, por ejemplo, ahí nuestro colega está mostrando que se ven algunas bolsas de plástico en la parte donde deberían estar papeles y cartones. Eso, el enseñar a la gente, el que la gente aprenda a reciclar, a qué se debe hacer. Por ejemplo, allá veo en las botellas un saco, que no debería estar ahí. Pero, ¿viene complementado de educación en reciclaje para la gente? Bueno, con la nueva fundación, que hoy día pasa el nuevo presupuesto, que agradezco al concejal, estuvieron trabajando cuatro días. Nosotros trabajamos hartos meses para llegar a ese presupuesto y hoy día se aprueba y no pasa nada extraordinario, vamos a tener una fundación que se va a ocupar de toda esta materia. Los vamos a modernizar. Y entre esas características tiene todo aspecto. La educación, ya de mayo, se compromete que con el plástico que van a reciclar, van a entregar mobiliario urbano a Temuco. Entonces, la ciudadanía va a ver que el plástico que viene a dejar acá está siendo ocupado para mobiliario de la ciudad. Entonces, son avances importantes que estamos llevando adelante como municipio, como gestión municipal respecto al medio ambiente, pero, lógicamente, sin la colaboración de la ciudadanía, esto se convierte en un problema. Aquí tenemos el mapa. Colega, lo podemos mostrar, mirá, Patricio, a la gente que nos está viendo, porque son más de 350 puntos que están ubicados en los distintos macro sectores de la capital de la Araucanía. Importante señalar que, ¿qué hacer en caso de que, por ejemplo, una persona que vive en Santa Rosa o en Villa Los Ríos ve que esto está lleno? ¿A quién tienen que llamar alcalde? ¿Cómo lo tienen que hacer? Vamos a tener un número con la nueva fundación que se hace cargo de esto. También vamos a tener una página web. Van a estar los lugares. Y la idea es aplicando tecnología. O sea, ellos se comprometen a tener personal que va a recorrer la ciudad diariamente porque no puede pasar más de dos días, porque nosotros vemos que se está llenando. Esto, por ejemplo, el de plástico fue vaciado el día de ayer por la empresa actual, Morca, y hoy día ya está a su mitad. Entonces, sabemos que aquí hay buen reciclaje y personas. Tenemos que estar ya arreglando mañana esos plásticos. Entonces, el plano está disponible a la ciudadanía para que también tenemos un escáner, ¿no es cierto?, de un código Q que cualquier persona lo puede descargar hoy día. Todos lo manejan porque por donde vas te piden el código Q, que es una tecnología que en Chile no se usaba mucho. En otros países Sudamérica era muy usado. Hoy día ya está incorporado a nuestra dinámica. Y bueno, eso es la campaña por un Temuco Sustentable. ¿La empresa que se va a hacer cargo ya está definida? ¿Cuándo se va a saber? Bueno, hoy día ya se aprobó en las comisiones de finanza el monto y el pago que le vamos a hacer, la subvención municipal. Y hoy día se aprueba ya en el Consejo. Y pasando hoy día ya ellos asumen desde el 16 de diciembre, 17 de diciembre, perdón, la recolección del plástico y de las botellas de vidrio. Patricio, ¿tienes alguna consulta desde estudio? Sí, Carlos. Preguntarle al alcalde si es que esto se hace vía licitación y si es que entonces en las bases de licitación se contempla cuál es el protocolo de limpieza. Por ejemplo, a cada cuantos días va a tener que pasar un camión a recoger esto. ¿Y qué se hace con esto? ¿Cuál es el destino final de estos residuos? Sí, alcalde, me preguntan desde estudio. ¿La elección de la empresa va a ser vía licitación? ¿Cada cuánto tiempo debería pasar? Es una fundación. Es una fundación que viene trabajando en Santiago con varias comunas. Hicimos un convenio anual primero de un plan piloto que ya está aprobado por la Comisión de Finanzas y Presupuestos porque lo pasamos a la instancia presupuestaria que es lo importante de esta materia y ahora ellos parten el 17 de diciembre. No es una licitación probablemente tal porque analizamos distintas alternativas en comisiones que los mismos concejales citaron y la que más gustó al Consejo y a la Administración fue la propuesta de esta fundación. Entonces, esto comienza a contar del 17 de diciembre. Pero es plástico. Sí, solo plástico. Ah, ya, solo plástico a contar del 17 de diciembre. Y no solamente este plástico, otro tipo de plástico que ellos van a incorporar. Ah, perfecto. Importante señalar. Entonces, las botellas de plástico van a estar a cargo de esta fundación. Lo que es cartón, seguimos nosotros como municipales a través de nuestro camión de separación de que esté separado. O sea, aquí no entra ningún residuo, solamente cartones. Y se va para los recicladores de base. Esto también permite disminuir la cantidad de basura que se hace este trasvasigio en Lautaro para llegar a Los Ángeles. O sea, todo esto es un ahorro que al final ese ahorro es muy importante porque nosotros reinvertimos en la ciudadanía, reinvertimos en Temuco, en nuestra ciudad. Entonces, mientras más reciclemos, es lo importante, estamos iniciando este proceso, más ahorro para la municipalidad y más beneficio para Temuquén. Ese es el, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad. Muchas gracias, alcalde. Ahí hay un vecino que nos está esperando para conversar para que no me respere tanto. Muchas gracias a ustedes. ¿Me quiere hacer una última pregunta? ¿Te escucho, Patricio? Sí, es que me llama la atención, fíjate, que sea solo el cartón, porque, bueno, ahí vemos botellas de vidrio. Uno mismo muchas veces va a dejar a esas campanas botellas de vidrio. Bueno, la empresa solo hace cargo del plástico, por lo tanto queda vidrio y queda cartón fuera. Sí, no, 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 Patricio, y también preguntarle al alcalde, cada reciclaje está por un carril distinto, ¿cierto, alcalde? Con distintas organizaciones o fundaciones y el cartón, el reciclaje, solo a la municipalidad. El cartón solo a la municipalidad y todo el plástico va a ser la fundación circular cumplido. Si no, hoy día se aprobaría el consejo. ¿Y el vidrio? El vidrio sigue la empresa Toro, Cristalirías Toro, y se me fue la otra que está a cargo de las campanas. O sea, las campanas verdes que son del vidrio. Cristalirías Chile y Cristalirías Toro. Eso ya está a cargo de una empresa, de dos empresas. El plástico va a estar a cargo de la fundación. Sí. Y el cartón es otro. El cartón es la municipalidad. A través del camión que ustedes están viendo hoy día aquí, que está recolectando en vivo. ¿Qué es ese camión que dice, yo separo mis residuos? No, solamente aquí, este camión solamente se lleva cartón. Nada más. Aquí hay separación. Perfecto. Ahí nos queda más claro, alcalde. Muchas gracias. Gracias a usted. Un saludo a estudio. Ahí está, Patricio. Cada producto va a ir por un carril distinto. En el caso de los cartones, es el mismo municipio el que se hace cargo del reciclaje de los cartones. Lo importante a la gente es recordarle que solo cartones y papel, no plástico en esto, porque al final las personas que están encargadas de retirar esto terminan haciendo la separación de estos productos. Y a contar del 17, va a ser una fundación de Santiago la que va a estar a cargo del reciclaje de plástico, que lo van a transformar. Y es importante, la idea es transformarlo en inmobiliario urbano para la comuna de Temuco. O sea, se le va a dar una segunda vida a estos plásticos, a estas jaulas, verdaderas jaulas, que es donde la gente está reciclando sus botellas. Es importante, insisto, en tratar de no mezclar las cosas, porque, por ejemplo, mira acá, aquí el colega si lo puede mostrar, la gente echó este basurero de plástico, pero viene con la basura adentro. Entonces la idea es evitar esas situaciones, Patricio, para hacer un correcto uso de estos espacios que son más de 350 que se están habilitando en toda la capital de la Araucanía. Sí, mira, lo que uno observa con esto, Carlos, también a partir de un poco de la experiencia, ya lo decíamos, en las casas también tenemos estas jaulas para depositar plástico y las campanas para el vidrio. Definitivamente hay un problema con la mantención de esto. Muchas veces las campanas y estas jaulas están rellenas y no hay dónde meter más y la gente sigue metiendo, o sigue dejando plástico ahí en el suelo prácticamente. Es un problema de la gente, sí, es parte del problema, pero yo diría que también el problema es la periodicidad con la que se recogen estos plásticos. Hay que aumentar entonces la frecuencia con la que pasan a recogerlos para evitar que se produzca entonces que la gente, como no tiene dónde dejar sus plásticos, los vaya a dejar botados prácticamente ahí cuando ya las jaulas están llenas. Lo mismo pasa con los vidrios, Carlos, lo mismo. Yo no podría pensar, por otro lado, que si la jaula del cartón ya está llena o las jaulas de los plásticos y del vidrio se llenan con mucha facilidad, no será entonces que tenemos que agrandar esas jaulas, agrandar esos recipientes para que quepa más cartón, más plástico y más vidrio. También puede ser una alternativa, pero por ejemplo, mira, lo decía recién el alcalde, estas de acá, estas jaulitas que está justamente mostrando, Carlos, se vaciaron ayer, ayer durante el día, o sea, en un día ya están prácticamente llenas. ¿Qué es lo que va a pasar con la fundación que va a estar respecto a los plásticos? Van a estar haciendo recorridos diarios en distintos puntos y si ven que hay uno que está lleno inmediatamente se va a hacer el retiro. Entonces, ahí va a haber un cambio en cuanto al trabajo en torno a los plásticos propiamente tal. El caso de los vidrios, por ejemplo, están estas acá, que están hasta la mitad las que están aquí, estoy viendo, y menos de la mitad la otra. Pero acá también se da otro factor, que los vecinos están organizados y a través de las cámaras de televigilancia pueden, les permite realizar un resguardo y un cuidado para que esto se mantenga así como lo estamos viendo ahora, Patricio. Entonces, lo importante es a la gente, mira, puede hacer este número es clave, es clave este número, Patricio, el 1409, porque no es solo para seguridad, también pueden avisar y contactarse con el municipio para poder acudir en caso de que los recipientes estén llenos, avisar también. Es fundamental el aporte de los vecinos y las vecinas en ese sentido. Sin duda, oye, ¿y cuál es el número? 1409. 1409. Gratuito. 247. 15%. 209. 159. 159. 159.